¡Aplausos! 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 No te importa sentirse querida, ámame, ámame. Ah, 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 ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, ah, ah, ah. Ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, minami é ámame. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, minami é ámame. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, vida mía. Ah, ámame. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima. Ah, ah, ámame, como la rosa me estima.